Otra vez tú con esa tontería, no lo has podido solucionar el doctor y no va a solucionar otra cosa Le tengo que decir que las posibilidades de que ella quede embarazada son muy nulas Estoy harto de ti, que no me puedas dar un bebé Mi amor, ¿estás lista? Quiero saber cómo No me digas qué pasó de nuevo Yo estoy encantada, Víctor Yo no puedo creer que aún no hemos podido tener la familia que queremos tener ¿Qué estamos haciendo mal? Pero se supone que el tratamiento debería funcionar Y tú sí estás haciendo todo al pie de la letra Claro que sí, ¿por qué no lo haría? Tenemos tanto tiempo intentándolo Porque hemos invertido demasiado y nada que hemos logrado nada En realidad cuando queramos tener nuestro hijo, no vamos a tener ni cómo darle una vida digna Pero amor, no digas eso, todavía tenemos ahorro y más Otra vez tú con esa tontería, no lo has podido solucionar el doctor y no va a solucionar otra cosa Es más, ya estoy cansado de tus estupideces No, pero... Ok, señorita Coménteme cuántas veces has intentado quedar embarazada Bueno doctor, han sido muchos tratamientos, han sido diferentes consultas a distintos médicos Muchas veces Yo creo que lo hemos intentado todo, o bueno, casi todo Sí doctor, van una infinidad de intentos y nada que tenemos resultados positivos Hemos invertido de todo en esto Y yo quiero saber cuál es el problema que tiene mi mujer Pues viendo los resultados de los estudios que se le hicieron a su esposa Le tengo que decir que las posibilidades de que ella quede embarazada son muy nulas Como yo tengo mucha experiencia en estos casos Lo único que le puedo recomendar es que depositen su fe y su confianza en Dios Que él es el único que nos puede ayudar en esta situación Yo no me puedo aferrar Que esto se solucione Por obra y gracia Yo necesito saber en realidad cuál es el problema que tiene mi mujer Sí doctor ¿Cuál es el problema que yo tengo? Aunque tienes tú ¿Por qué esto es de los dos? Son tonterías ¿Y por qué habría un problema conmigo? Si yo echo de todo por esto Se han sido tantos intentos Ya hemos buscado de todo Pero él no ha entendido que él también tiene que hacerse los estudios ¿Por qué esto es de los dos? Amiga estoy cansada Ya estoy aburrida Tanto estudio Tanto tratamiento Tantos intentos Y que nada pase No te desesperes amiga No hay nada de malo en ti Sé que llevas años intentándolo Pero no tienes por qué preocuparte No, no Yo soy la culpable de que no tengamos hijos Yo creo que Víctor también debería hacerse unos exámenes Mira que llevas mucho tiempo Y a ti no te ha salido nada ¿Tú crees que mi esposo es el culpable de todo esto? Pues yo no sé amiga Los doctores llevan mucho tiempo tratando de buscar un tratamiento Una solución Y no han podido encontrar nada No, no Yo estoy completamente segura Que la culpa de que no tengamos hijos es mía Yo soy la culpable No digas eso Además aún no le has pedido a Dios Ora, pídele Que él te conceda el deseo de ser madre Bueno, sí Hace mucho tiempo que no hablo con él ¿Tú crees que me escuche? Claro que sí Jamás dudes de su amor por ti Hoy Esta noche voy a hablar con él Y espero que Espero que me escuche Claro que sí Ay Dios Ayúdame por favor ¿Para qué? Para que Víctor por fin se dé cuenta que no es mi culpa Y también ayúdame para que este hijo Por fin se logre Yo sé que tengo mucho sin hablar contigo Pero por favor escúchame Estoy cansado de no poder tener un bebé Hoy llevo mi jefe a la oficina con un niño Y todavía me pregunta que cuándo vamos a tener el de nosotros Por favor amor, cálmate Pronto vamos a tener nuestros hijos y tú se los vas a poder mostrar a tu jefe Estoy harto de ti Que no me puedas dar un bebé Es lo único que te he pedido Y ni para eso sirve Te estás escuchando Víctor Te estás escuchando Con tus palabras me estás hiriendo Es que estoy cansado de verdad Es más, me voy a dormir Que mañana tenemos que ir al hospital Doctor, ¿y qué salieron los resultados? Señor, lo siento mucho Pero su esposa aún no se ha podido embarazar Tantos tratamientos Tantos hospitales Tantos medicamentos Y aún así no has podido quedar embarazada Eso debe ser algo de la naturaleza Que debes de saber muy bien Y ni eso sabes Señor, espere El del problema realmente aquí es usted ¿Qué? Así es, no en todos los casos Las mujeres, la del problema Realmente la mayoría de los casos El del problema Somos nosotros los hombres Pero soy una persona sana No puedo creer que sea yo Pues será mejor que lo crea Para poder buscar otras alternativas Para que así ustedes puedan tener un hijo La adopción es una buena idea Porque podemos ayudar a niños Que en verdad lo necesitan Pero doctor Yo no quiero tener hijos así Yo no quiero adoptar hijos Yo quiero hijos que salgan de mi vientre ¿Te das cuenta? Tú todo el tiempo culpándome a mí Cuando el culpable eras tú ¿Y por qué tengo que ser yo? Si en mi familia nunca se ha visto un caso de esto Tranquilo Ya que sabemos que usted es del problema Podemos enfocarnos en su caso Y así buscar soluciones Lo ves amor Tenemos que buscar otras alternativas Y así podemos tener el hijo Que tanto hemos deseado tener Aún así yo les seguiría diciendo Y recomendando Que depositen su fe en Dios Porque en este consultorio Han pasado muchos casos Muchos milagros Tengan fe ¿Te das cuenta amor? Si nos agarramos a Dios Si nos aferramos a Él Él va a conceder todos los deseos De nuestro corazón Y vamos a tener ese hijo Gracias doctor Amor Disculpame De verdad te culpé Pensando que eras tú la del problema Y vamos es que era yo Lo siento mucho de verdad Amor no te preocupes Sabes que somos un equipo Y que ahora con Dios por delante Vamos a lograr ese sueño Que siempre hemos tenido Que es tener nuestra familia Así es mi amor Hay que cobrar mucho Y tener mucha fe en Dios Que Él es el único Que puede mover montañas Hay que cobrarle todos los días Y todas las noches Para que nos pueda conceder Nuestra familia Así es amor Con la ayuda de Dios Vamos a lograr nuestro sueño Amor no te preocupes Amor no te preocupes Gracias por ver el video